El hermano Paul hace unos minutos mostraba lo absurdo que terminan siendo nuestras conversaciones y aún estas preguntas, si pensáramos en si Pablo o los apóstoles escucharan y dieran estas son las preguntas, pero ante la conciencia que estamos teniendo hoy en día tan cauterizada abordamos estos temas y tengo una pregunta que va por la misma línea en cuanto a esta conciencia cauterizada, ¿es el homosexualismo pecado? Sí hermano, la Biblia habla claramente en Romanos capítulo 1 y es un ataque de nuevo contra la soberanía de Dios todo pecado al principio tiene su raíz en intentar destronar a Dios Satanás no puede crear, solamente puede torcer lo que ha sido creado como un ataque directo al trono de Dios y lo que es y debemos predicar, debemos predicar y predicar y amar y predicar, pero predicar la verdad porque nadie va a venir a Cristo a menos que sepa que es pecador, entonces es pecado y hay redención en Cristo. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos lleva finalmente a su consecuencia final que es el infierno y acuérdate lo que dice Pablo a los corintios, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios eso es categórico, no pueden terminar con Dios si se caracterizan por este tipo de pecado gracias a Dios que en la gracia de Dios Pablo reconoce y esto erais algunos de vosotros y el Señor los santificó, los justificó y obviamente ahora son hijos de Dios pero el pecado se describe acá con varias descripciones, con varios nombres y uno de ellos es homosexualismo, eso es pecado, eso separa de Dios, eso manda como cualquier otro pecado manda a una condena eterna, así que definitivamente yo no entiendo como a un cristiano o gente que se llama evangélica defiende la posición de homosexuales porque al fin y al cabo piensan influenciados por la sociedad en la cual vivimos que es algo que uno no puede que va a ser uno, si así nacimos así somos y ese es justamente el punto de tratar esto porque como es un tema que cada vez viene siendo más aceptado por la cultura y a veces dentro del mismo círculo de la iglesia algunos temen decirlo claramente y poner la posición de que es pecado porque el Señor dice que es pecado estoy totalmente de acuerdo, tenemos que ser fuertes y valientes al decir de que practicar la homosexualidad es un pecado al mismo tiempo tampoco debemos comenzar a ver a ellos como enemigos o como si el homosexualismo fuera el pecado imperdonable, no lo es una persona que está metida en eso necesita el evangelio y antes de apuntar el dedo a ellos como pecadores un versículo que siempre me llama atención cuando se trata del tema se encuentra en Mateo 11, 23 y Jesucristo dice y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti es decir, de que los hombres que estaban pecando en Sodoma y Gomorra recibieron juicio porque lo merecían porque estaban practicando pecado pero eso no debe hacerme como apuntar a ellos como los malos porque Jesucristo estaba exhortando más fuertemente a los religiosos de su día de haber cometido un pecado mayor que iba a recibir un juicio mayor porque ellos recibieron la enseñanza de Jesucristo y lo rechazaron así que no estoy tratando de poner a todos los pecados al mismo nivel estoy simplemente diciendo de que antes de echarla apuntar el dedo a otro debo arrepentirme a mí mismo primero y cuando veo que hay otros que están pecando pues tratar de compartirles las buenas nuevas porque ellos pueden llegar al evangelio o sea el pasaje que leyó Pastor Henry en 1.16 termina con y eso erais muchos de ustedes pero habéis sido lavados por la sangre de Jesucristo eso es lo que queremos queremos que la persona que está practicando mensualidad de que él se arrepienta que vengan los pies de Cristo que venga acá que adore a Cristo con nosotros que esté cantando con nosotros y no veamos a ellos como que son feos y que este sucios y no quiero estar con ellos no queremos estar con ellos queremos que estén adorando con ellos porque Cristo es digno de recibir alabanza de pecadores de cualquier tipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!